El diputado Carlos Felipe García del Partido de Unidad Social Cristiana presentó el Proyecto Ley para la Atención Integral de la Vulnerabilidad Social, que tiene como objetivo combatir la creciente desigualdad en el país para atender con mayor precisión a la población vulnerable. La iniciativa de la Ley 23.460 pretende modificar la Ley Nº 5662 y normativas asociadas al cambiar el concepto de pobreza y pobreza extrema por vulnerabilidad social, un término más incluyente que permite ampliar el marco de acción para atender en mayor medida a la población según el marco de la acción de las distintas instituciones públicas. Este cambio en la asignación del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares FODESAF permitirá que tanto personas como hogares puedan ser valorados de manera más integral para la recepción de subsidios en función de los servicios a los cuales tiene acceso las dificultades del lugar geográfico que habita en condiciones particulares de salud y la composición de su núcleo familiar. La brecha entre personas pobres y personas ricas se viene incrementando en las últimas dos décadas y es evidente de una realidad que la desigualdad en nuestro país ha venido aumentando según datos del Fondo Monetario Internacional. Dicha situación se agrava a partir de la pandemia que ha generado un retroceso social bastante importante a partir de aquellos indicadores que habíamos alcanzado y aquellas metas. De acuerdo al índice de pobreza multidimensional del INEC, en la encuesta de hogares 2022 tenemos alrededor de 1.329.757 de personas costarricenses viviendo bajo la línea de pobreza. Una realidad que nos golpea y como anteriormente lo acaba de señalar la compañera diputada Cineros Gallo por diferentes factores. La pérdida del poder adquisitivo, una inflación que está golpeando a los hogares costarricenses. En cuanto a la cantidad de bienes o servicios que pueden adquirir que evidentemente se ve en un deterioro de su calidad de vida. Pero también acá nuevamente volvemos a visualizar las dos costarricas y las dos realidades entre los umbrales que tenemos en la zona urbana y la zona rural porque hay una mayor afectación evidentemente en la zona rural. De acuerdo con el legislador, existen dos realidades en el país. Actualmente Costa Rica registra una amplia diferencia económica entre las zonas urbanas y las zonas rurales, detonando peores condiciones de vida para las personas que viven fuera del gran área metropolitana, afectando el acceso a temas básicos como vivienda, educación, salud, trabajo y protección social.